¿Qué es la justicia de las últimas investigaciones y la realidad que nos llega a los distintos servicios y a la justicia? Es que nosotros en el Uruguay tenemos una situación de trata interna. Hay uruguayas que están de alguna manera explotadas por redes nacionales, locales, vecinales. Tenemos situaciones de uruguayas que por distintos motivos van al exterior. Y también tenemos, por supuesto, un cúmulo de situaciones que nos llegan de otros países de la región y extra región de la zona del Caribe que están sufriendo en Uruguay esas situaciones que son mujeres de otras partes del mundo. Entonces, es una realidad que existe, que todavía está bastante invisible. Y bueno, nosotros estamos profundizando mucho, por ejemplo, toda nuestra articulación con Fiscalía, con el Ministerio del Interior para trabajar todos los aspectos que la ley mandata en relación al apoyo a las mujeres y todo lo que es el acceso a la justicia. ¿Hay casos judicializados en este momento? No son muchos, pero hay. No son muchos, pero hay. No son muchos, pero hay. No son muchos. No son muchos. Gracias por ver el video